Espart, ¿te gusta para candidato en la provincia para el año que viene? Me dijeron. Me dijeron eso, tal vez tengo mala información. No, no, no. ¿Es buena información? Sí, es buena información. Sí, a mí me parece que José Luis es alguien que tiene muchísimo para dar y fue el que inició, desde lo político, el reinicio de las ideas liberales. O sea, va a ser el candidato a la libertad de avanza en la provincia el año que viene. Bueno, digo, hay que discutir un montón de cosas, pero... Pero es tu idea. Pero convengamos que yo tengo un nivel de afinidad muy importante. Sí, lo vemos, lo vemos. No me lo descartás. No, no, para nada. O sea, yo tengo una excelente relación con el profe Espert. Me parece buenísimo que se haya sumado a la libertad de avanza y particularmente pienso que es un candidatazo. Candidatazo, mirá que título te saqué. ¿Y Adorni también va a ser candidato? No lo sé. ¿Dónde tiene domicilio Adorni? Eso depende de Manuel. O sea, Manuel es un tipo maravilloso. Pero a vos te gusta. A vos te gusta. Sí, también. Otro candidatazo. Lo que pasa es que también es un gran vocero. Es un gran vocero. Se agarra en la cabeza. Pero bueno, nada. Lo perdés de vocero. Claro, sería un problema eso. Pero bueno... Pero si lo preferís de candidato, se tiene que ir de la vocería. Bueno, él también elige. Dale, digo... No, no, ya sé, ya sé. Tienen que elegir entre los dos.